Y ahora vamos a analizar las implicaciones que tendría para el país la elección de estos 54 magistrados y altos funcionarios del gobierno que tienen sus periodos vencidos. Nos acompaña el doctor Danilo Aguirre, periodista, exdiputado, Gabriel Álvarez, abogado, experto en derecho constitucional. Buenas noches, Gabriel, Danilo. Buenas noches, Carlos. Gracias por acompañarnos. Bueno, empecemos por el momento político. ¿Por qué hoy le cambia la seña del comandante Ortega a la Asamblea Nacional y le dice procedamos a elegir a estos magistrados después de que durante tres o cuatro años se ha mantenido esta situación en la ilegalidad completa? Bueno, hay dos razones posibles. Una, porque en algún momento tenían que hacerlo, Carlos. No se podía prolongar por tanto tiempo una situación de esa naturaleza. Y segundo, por lo que ha opinado algún diputado de la oposición, creo que fue Víctor Hugo Tinoco, de que es adelantarse un poco a si es que se produce el diálogo con la conferencia episcopal, puesto que una de las demandas que seguramente llevarían los obispos es precisamente una elección de personas capaces y idóneas para todos estos cargos que van a ser nombrados por la Asamblea. Y ya se le darían hechos consumados. Una de esas dos razones. Aunque, desde luego, no se necesita una bola de vidrio ni ser prestigitador para saber de que ahí no va a haber nada, no va a pasar nada. Los nombramientos van a ser los mismos con las ligeras variantes que le darán a los partidos de oposición. El FSLN tiene la votación calificada para decidir quién pasa y quién no pasa en esta votación. Ahora, el resultado global de este acto que va a ocurrir, ¿qué impacto tendrá en la legitimidad del Estado, en la legitimidad de estos poderes del Estado? Sí, la primera idea, yo creo que hay que matizarlo un poquito mejor. Ciertamente el Frente Sandinista tiene una amplia mayoría para ejercer cualquier atribución en la Asamblea. Sin embargo, eso no debería, a mi juicio, significar para la oposición una actitud de resignación. Si no, solamente podría haber negociaciones equitativas, fructíferas, racionales, cuando haya partido exactamente por la mitad de una Asamblea. Eso no es normal. Siempre va a haber una bancada que tenga una mayoría en relación con la otra bancada. Por lo tanto, son las técnicas de negociación, son los argumentos, son la capacidad de convocar a la gente, la capacidad de convencer a sectores, aunque no sean mayoritarios en la sociedad, y una capacidad de articular a distintas fuerzas sociales los principales activos que una bancada minoritaria deben de llevar y poner en la mesa para negociar con una bancada mayoritaria. Entonces, yo no estoy muy claro en ese argumento de que ellos tienen 60 votos, ellos van a hacer lo que les dé la gana, sin desconocer, Carlos Fernando, doctor Aguirre, que eso es matemáticamente cierto. No es posible esperar que los candidatos de la bancada minoritaria van a imponerse por encima de los del frente. Pero insisto, para mí es importante, subrayo, debe eso, no debe ser suficiente para aceptar una postura de resignación a los resultados. Por ejemplo, hay un tema sobre el cual hay amplio consenso nacional, incluso dentro de los sandinistas, de los orteguistas, lo han demostrado en todas las encuestas, y es la falta de credibilidad del Consejo Supremo Electoral y de las personas que lo dirigen encabezadas por el señor Roberto Rivas. Se conoce que hay una decisión política del comandante Ortega que dice quiero que Roberto Rivas se quede como presidente del Consejo Supremo Electoral y seguramente ese va a ser el resultado de la elección. Ahora, ese es un tema que tiene una gran repercusión nacional. Por supuesto, pero Carlos, yo como adelanté en una entrevista que dieron a un medio local hace algunos meses, dije que las elecciones de 2016 van a tener otra característica. No puede llegar una elección presidencial con un Consejo Supremo Electoral, aún con el que van a confirmar en esta elección, porque si la gente común que ha andado viendo con indiferencia el problema institucional de Nicaragua, tendría un motivo explosivo, por así decirlo, presidiendo una elección personajes como el que preside el Consejo Supremo Electoral. Yo creo que a estas alturas la discusión sobre la legitimidad de esto no cabe, porque nada de eso es legítimo. Yo creo que más bien, y esto es un mensaje, porque creo que los obispos que llegan a ir, aunque no son un partido político, si se da ese diálogo, y dentro de su misión profética y perseguiendo el bien común, como es su ascendiente espiritual, pues yo creo que más bien tendrían que llevar a que la sociedad nicaragüense de una vez decida, a que hay una inercia institucional, todo se va conduciendo poco a poco y se va conformando un nuevo Estado. Yo creo que incluso los llamados partidos de oposición, que no tienen ningún papel que jugar en esta elección, no solo digamos como elementos cuantitativos de partidos, sino que ni siquiera tienen un proyecto social que ofrecerle al pueblo nicaragüense para estimularlo hacia una lucha que cambie esa correlación de fuerza, de modo que el Frente Sandinista va a elegir con su mayoría. Pero yo creo que recoger otro reto, recoger el reto por ejemplo de que plebiscitariamente decidan los nicaragüenses si quieren un Estado actocrático con las funciones legislativas, las funciones judiciales, la función empresarial, las funciones sindicales funcionando como elementos corporativos y las decisiones finales de un jefe de Estado, o quieren que se continúe luchando por traer a Nicaragua un Estado de Derecho con instituciones democráticas. Si se sienten tan seguros cada uno de sus proyectos, yo creo que los obispos podrían hacer un esfuerzo porque como un tribunal ad hoc electo por personas idóneas, asume esa tarea y definamos de otra vez por todas qué rumbo tiene el Estado nicaragüense. Está hablando de una suerte de consulta política nacional, pero la Constitución también prevé posibilidades de que se hagan otro tipo de consultas cobijadas por la ley, donde los ciudadanos puedan deliberar sobre qué tipo de cambios se quieren hacer. Aquí se reformó la Constitución, se aprobó la concesión canalera sin consultarle a nadie. Igual se va a hacer ahora esta elección de los magistrados como parte de la expresión de lo que es el control del Estado que tiene el FSLN. Sí, el Estado nicaragüense es una gran farsa, Carlos Fernando, es una gran farsa. Aquí las instituciones son meros cascarones que obedecen las orientaciones de un par de personas, del comandante Ortega y de su señora esposa. Por lo tanto, el gran reto es si esta nueva oportunidad lo vamos a dejar pasar o si vamos a poder avanzar, aunque sea un poquito. No se va a resolver el problema, por supuesto, pero sí la oposición política y el propio gobierno que ha resuelto muchos temas ya, no ha resuelto el tema de la sucesión del presidente Ortega, pero podría ubicarse también y enfocarse desde ese punto de vista a ver qué quiere el presidente Ortega. ¿Destruir el país? Sí, pues, es decir, cuando yo me muere esto queda destruido y ustedes ven cómo hacen para reconstruirlo. Yo no creo que sea eso lo que quiera. Entonces, efectivamente, esta es una oportunidad para que dentro de ciertas dinámicas anómalas y perversas que han venido ocurriendo desde el pacto entre Ortega y Alemán, fíjate que estoy diciendo, aún con algo de esa lógica, pudiese empezar a cambiar y tomar en cuenta realmente las aspiraciones y las ansias del pueblo nicaragüense. El pueblo no es tonto, el pueblo sabe en su gran mayoría que las instituciones no funcionan, que te puede aparecer un talco en cocaína o al revés, una cocaína en talco o como quieran. Y el fiscal de la República dice que no sabe nada. Igual, y la policía nada, y los jueces nada, y los ministros nada, y aquí nadie sabe nada si Ortega no quiere que un poder funcione realmente. Y estamos cambiando todos los poderes del Estado. Entonces, aquí la reforma constitucional dice que los poderes delegados deben actuar en función, ahora, de mecanismos directos, de democracia directa, quiero decir, y por lo tanto, las consultas ciudadanas deben tener una mayor virtualidad jurídica. Es una responsabilidad política y jurídica de los parlamentarios, del comandante Ortega, de la oposición política, tratar de integrar estos poderes de una manera más racional a la política actual. Y quiero terminar este punto. Yo creo que sería de lo más antipolítico, antiético y antijurídico, querer preservar espacios de su viejo aliado. Eso sí que está fuera de todas los estándares mínimos de racionalidad política. ¿Cuáles son las opciones reales de la oposición parlamentaria? De esos 26 diputados, o 23, ya no sé cuáles son los que integran la bancada del Pli. Se ha escuchado a Eduardo Montalegre en varias ocasiones decir que ellos están tratando de recuperar espacios que le fueron cercenados. El PLC, por su lado, según escuchamos a Wilfredo Navarro, quiere que le sigan repartiendo al partido de Arnondo Alemán algunas de esas representaciones. Pero se conoce que hay también una presión del sector privado y de otros representantes del capital que le dicen al Pli, ustedes tienen que adoptar la posición de apoyar a los que el Frente va a proponer para que puedan sacar por lo menos un magistrado en el Consejo Electoral, dos magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Eso sería, te digo, bajo todo punto de vista una vieja forma de zancudear. Es decir, porque si no vas a hacer nada, si vas a continuar los poderes del Estado manejándose como se han venido manejando, simplemente le vas a dar cargos a dos o tres funcionarios que no van a hacer cambiar nada. Me parece que es que la oposición partidaria, por lo menos, no se ha dado cuenta que es otra cosa la que tiene que presentar porque al presidente Ortega no le inquieta que estén dos o tres o cuatro magistrados ahí, incluso complaciendo al PLC con uno o con dos. Yo creo que recoger verdaderamente el propósito de que se defina el Estado, porque no creo, Gabriel, que el presidente Ortega piense que hay que destruir al Estado. Ya prácticamente las instituciones como estaban concebidas han venido poco a poco demoliéndose. Son otras las formas en que se maneja el país. Pero él tiene su forma. Pues yo creo que esa forma hay que someterse a los pueblos nicaragüenses que aceptemos todos ir a decir si queremos un Estado de Derecho, si queremos seguir luchando por instituciones democráticas como base de la organización política del Estado o si queremos un Estado con un Ejecutivo, al fin y al cabo, actocrático y todas esas corporaciones que mencionaba. Y a partir de ahí establecerlo en una nueva Constitución. ¿Qué es la nueva Constitución? Que ya uno de los obispos comenzó a sacarla, por cierto, y que recibió ya también algún apoyo dentro de la Conferencia Episcopal y que creo que es la que al final, al final, verdaderamente recogida por una parte de la sociedad civil, creo que por los mismos obispos, va a terminar por verdaderamente venir a sentar el futuro de Nicaragua. Ahorita esta es una inercia institucional que viene caminando poco a poco ante la indiferencia de todo el pueblo. Pero ¿cuál es la opción que tiene la oposición política? Insisto, ¿acaso debe retirarse decir no participo en esa elección? Escuchamos al jefe de la bancada del Pli que dice nosotros hemos estado demandando que se legalicen los magistrados y por lo tanto estamos participando y dicen también ellos nosotros no tenemos los 60 votos para decidir pero reclamamos que nos den algunos espacios. Pero permíteme 15 segundos porque seguramente me expliqué mal. No es que el presidente Ortega quiera destruir al Estado, quiero decir que lo está destruyendo y su visión debe ser que va a ocurrir con el Estado de Nicaragua más allá de cuando él deje de ser jefe de Estado de gobierno y eso es lo que yo entiendo que él no está reflexionando. Pero bueno, al papel de la oposición la oposición para mí debe distinguirse claramente de lo que ha hecho el gobierno y el PLC. Si la oposición toma una postura en donde no logra la gente distinguir qué es lo que hizo de diferente yo creo que se lo va a llevar la misma ola que se llevó al PLC y que tarde o temprano se va a llevar al FSLN. Creo que debe de participar con un ánimo constructivo con un ánimo como ellos dicen efectivamente de ocupar los espacios políticos que como partido de oposición le corresponden pero no debe de hacerlo a cualquier costo. No debe eso de significar usted me vota por Roberto Rivas o por quien sea y si usted no vota por Roberto Rivas yo no le doy a nadie. El espacio más importante que debe ocupar la oposición es en la mente en los corazones y en los problemas de la gente. Una vez establecida esa estrategia deben de llevar una estrategia parlamentaria y decir al frente sandinista al jefe de bancada al comandante Ortega esos sitios no les pertenecen a ustedes y me los están dando como una concesión graciosa nos pertenecen a nosotros como oposición y fíjense como delante de la gente diferenciamos a quienes proponemos ustedes proponen a sus serviles perdón por la expresión a sus incondicionales e indisciplinados nosotros proponemos a gente independiente a gente que va a ir a hacer un aporte vamos al tema del procedimiento de la elección se sabe que son que van a sumarse un total de 54 funcionarios aquí no sé qué dice el procedimiento parlamentario si la ley manda a que se elija y se vote uno a uno o se hará en combo como ha ocurrido ya antes que se eligen a varios magistrados de un solo poder en un solo momento o incluso quizás incorporar no solo a los del poder electoral sino a los de otros poderes juntos y hacer una sola elección ¿qué dice la ley? bueno la ley no especifica cómo va a ser la elección aunque lógicamente el espíritu con que fue concebida es que cada uno se eligieran uno a uno de cada poder del Estado pero yo quiero aclarar que cuando decía yo San Cudiar me refería a hacer lo que hasta ahora han dicho que van a hacer simplemente ocupar espacios que dicen que le fueron quitados es decir integrar y conformar la legitimidad de los poderes del Estado como viene funcionando creo que el ocupar cargo con otro tipo de confrontación frente al frente sandinista es lo que el pueblo creo yo está reclamando no que no dejen de participar incluso una prueba de juego va a ser que no lo van a poner a votar por cada uno de ellos para que cuando aparezca Roberto Rivas como candidato el Pli vote por Roberto Rivas se lo van a proponer en combo en el Consejo Supremo Electoral o vota por sus candidatos y dice no y no vota o vota por todos y ahí va y ahí va el voto de Roberto Rivas yo creo que fundamentalmente lo que se tiene que ver y vuelvo por lo que decía al comienzo es que un elemento a manejar en cuanto al Consejo Supremo Electoral que es la base de cualquier democracia la credibilidad en el sufragio es hacerle ver al gobierno la peligrosidad que significa que una sociedad que hasta ahora pese a todo ha mantenido alguna estabilidad y paz pueda ser de alguna manera confrontada frente al rechazo generalizado y total de determinado personaje pero todo esto se está dando en frío es decir no hay en el país un ambiente como se planteó hace cuatro años cuando los magistrados cayeron en la ilegalidad en ese momento había un ambiente de crisis política nacional ahora no ahora hay un estado de resignación aceptación esto va y ya se dijo antes de la semana santa y después nos vamos de vacaciones ya con los magistrados quisiera comentar la constitución y la ley de la asamblea si dice que se debe hacer uno a uno hablan de listas y que deben ocuparse los cargos uno a uno no en combo el combo fue un invento entre alemán y ortega para precisamente cumplir con sus exigencias pactistas y por lo tanto así deberían de elegirse los nuevos candidatos ahora si yo concuerdo con lo que decía Carlos Fernando y eso es una situación buscada por el gobierno sencillamente porque no toma en cuenta la posición ni los intereses ni las opiniones ni las propuestas de la gente el gobierno realmente es democrático directo participativo dice del diente al labio pero cuando tiene las posibilidades de demostrar efectivamente cual es su sensibilidad en relación con lo que piensa la gente sencillamente se la pasa de manera olímpica este tema es un tema otra vez como muchos otros en los últimos meses la ley del canal las reformas constitucionales que es de una enorme trascendencia porque va a ser un poco la manera en que el estado va a quedar integrado para los próximos cinco años cinco o seis años y eso lo están queriendo cocinar y despachar en diez días en quince días otra vez a las espaldas de la gente el estado nicaragüense va a seguir siendo entonces no solo un estado ilegítimo porque no goza de la credibilidad de la gente el prestigio de la gente sino porque la gente no tiene nada que ver a pesar de que la constitución establece los mecanismos para que la gente pueda participar en ese procedimiento los dirigentes políticos del frente de esa gente habrá que decirlo y habrá que ver hasta que momento con cierta anuencia de los dirigentes de la oposición están pasando repito olímpicamente del pueblo nicaragüense estamos ante un hecho consumado caras más caras menos una persona por acá en diferentes instituciones no en algunas como la fiscalía que seguramente pues el FSLN va a seguir manteniendo el control que tiene y en otras ¿qué pasa después? ¿se va a llevar a cabo esta elección antes de la semana santa? ¿qué opciones políticas le quedan al país fuera de esa institucionalidad que seguirá controlada por el partido de gobierno? Sí como decía al principio Carlos Fernando no va a pasar nada con esta elección lo que puede pasar es que se convierta en otro el reto no solo de los partidos de oposición sino de la sociedad civil nicaragüense en general que ha visto cómo se le ha transformado el Estado absolutamente ya todo lo que ha relatado Gabriel se queda corto frente a lo que ha venido ocurriendo de modo que yo creo que la respuesta tiene que venir en un sentido radical si se da el diálogo con los obispos me parece que podría ser el comienzo de hacer llegar de una manera directa al presidente Ortega al ejecutivo ese reclamo del pueblo nicaragüense de que no puede seguir soportando que sus instituciones vengan siendo demolidas y vengan siendo sustituidas por la voluntad arbitraria del ejecutivo ahora ¿pueden los obispos ser ese puente esa plataforma para que se planteen demandas más amplias después de que el gobierno haya cerrado este capítulo como en efecto lo va a ser de la elección? yo creo que los obispos pueden ser ese puente pero solo pueden ser ese puente los obispos no les toca jugar un rol más allá de lo que su autoridad moral de lo que su posición de referentes en la sociedad nicaragüense en su labor pastoral pueden transmitirle al comandante Ortega las preocupaciones las reflexiones que son obvias para la gran mayoría de los nicaragüenses pero una vez transmitido esa preocupación y propiciar un diálogo incluso si es posible facilitar los intermediarios los obispos no deben desde mi punto de vista jugar un rol activo en la negociación política con el gobierno eso le corresponde a los actores políticos principalmente y no a la iglesia pongámonos o pónganse ustedes en los zapatos de esos representantes o propuestos por los grupos de oposición que eventualmente van a ocupar alguna magistratura en el Consejo Supremo Electoral o en la Corte Suprema de Justicia y van a ocupar una posición en minoría dentro de esos cuerpos políticos tu caso personal Gabriel Álvarez doctor Aguirre suponete que tuvieras la posibilidad o el interés de ocupar una posición en esos grupos ¿qué espacios políticos que se puede hacer ahí? Ninguno yo por ejemplo que fui propuesto en las primeras convocatorias mandé mi rechazo diciendo que no quería participar en ninguna de esos nombramientos en postulaciones porque realmente no vas a llegar a desempeñar un papel verdaderamente significativo en esa institución pero no podría ser eso una tribuna para que alguien como vos decías alguien antes para llegar a confrontar esas mismas instituciones juegue un papel desde adentro que tenga una repercusión es que eso desde adentro siempre se convierte ahora ya no se habla desde adentro en la Corte Suprema ya los ocho que habían del PLC ya ni se mencionan y lo mismo ocurre en la Contralorito ese viejo vieja historia de hacerlo desde adentro nunca ha dado resultado hay que hacerlo desde afuera yo efectivamente creo que no pueden sustituir la conferencia episcopal a la oposición no es ese su papel es puente como decía como decía Gabriel pero un puente para algo que no es que que pongan dos a Anilo Aguirre y a Gabriel en esos dos cargos o que pongan a Carlos Fernando en el otro no yo creo que eso ya es tarea de los políticos pero si es tarea de la conferencia transmitir y decir que el 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 país ellos son receptores de la opinión pública que reciben de todo de todo Nicaragua yo creo que no hay gente más bien informada en este país que los obispos como para transmitirle al presidente Ortega la necesidad que se tiene de que se produzcan cambios reales en la institucionalidad nicaragüense una última cosa ¿terminó el pacto con el PLC? yo creo que no el pacto con el PLC sigue y hay reiteradas demostraciones de lo mismo la misma posición en la junta directiva del diputado Navarro a mi juicio es parte del entendimiento o de las nuevas modalidades del pacto obviamente no hay un pacto paritario como el que existió hace algunos años donde tenían una fuerza más o menos de tú a tú eso se acabó ahora hay un pacto en donde uno es un servidor quiero decir cumple las orientaciones cumple los roles que le impone su viejo socio paritario hoy totalmente en superior jerarquía yo si quisiera permitime un par de segundos yo creo que desde el enfoque de que las vías electorales pacíficas e institucionales siguen siendo desde mi punto de vista vigente creo que es válido intentar en condiciones mínimas ocupar estos espacios aunque sean en términos minoritarios pero viéndonos no como un fin como a veces se ven ya llegas al cargo al espacio y ya te acomodas y lo ves así si lo ves como un instrumento para contribuir en un proceso que va a costar un proceso de mediano largo plazo yo si creo que la oposición o sus o los que ella proponga podrían jugar un rol positivo viéndolo repito a mediano largo plazo pero es que eso ya queda eliminado de antemano Carlos los que se están proponiendo desde la perspectiva del Frente Sandinista ya les digo a Hulano te lo acepto a Sustano no te lo acepto y el que va a aceptar el Frente Sandinista es porque ya sabe que va a jugar un rol muy distinto al que Gabriel ha anunciado yo si creo que eso es importante eso la población debe de estar pendiente de eso y facturar a la oposición si la oposición política permite y juega ese rol de que le están vetando a este sí o a este no y ella no puede vetar ni siquiera a Roberto Rivas entonces la gente se va a dar cuenta y la gente va a decir ustedes no funcionan como oposición no tienen ni los talentos ni la voluntad ni las hormonas para ir a enfrentar a este tamaño presidente que tenemos gracias doctor alberto doctor aguirre por lo menos la gente tiene derecho a saber cuáles son los arreglos los entendimientos que está negociando la oposición para ganarse esos pequeños espacios en estas instituciones públicas que están todas controladas por el partido de gobierno no o no 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 CC por Antarctica Films Argentina